¿En qué cabeza cabe? Señora, yo puedo responder. Tengo un trabajo. A ver, hacer videos en Internet no es un trabajo, niño. Es un hobby. Así es como le ayudo a mi mamá. Ma, ya lo platicamos. Queremos tener al bebé, hacernos responsables. Tener un bebé a tu edad es un error gravísimo. Tú me tuviste a los 17. ¿Por eso? No, es verdad y tenemos que ser realistas. ¿De verdad me quieres? Sabes que sí. Pero ese no es el punto. Yo lo que quiero es que entiendan que no están preparados ni física, ni psicológica, ni económicamente para tener un bebé. Conocemos el riesgo. Y queremos intentarlo. Es que no saben. Ese bebé se va a dar en adopción. Y punto. Es mi hijo. Pero entiende que vas a tener que dejarlo todo en tu vida. Para poder estar ahí, cuidándole. Yo puedo cuidarlo. Alimentarlo, limpiarlo, estar con él. Pero si no es un perro. Lo mejor es darlo en adopción y ya. No. Los papás de Sergio nos apoyan. ¿Y tú qué crees? ¿Que van a casarse, tener su familia feliz? Ay, por Dios, hija. No. Ubícate. No arruines tu vida. Tú me tuviste joven y mírame, aquí estoy. Estoy bien. Pues por eso. ¿Tú crees que yo quería ser ama de casa? ¿Tú crees que a tu edad yo quería ser madre de familia? Hija. Desde que te engendré, dejé de perseguir mis sueños. Mis planes. Yo quería viajar. Yo quería ser alguien en la vida. Y por tu culpa. No cometas el mismo error. No sigas mi ejemplo. Cuando seas mayor me lo agradecerás. Pues a mí me vale. Si no me regresas el dinero, te juro que voy a tu casa y te rompo la cara. Yo solito, fíjate. ¿Ah, sí? Pues ahorita mismo voy para allá y a ver de cómo nos toca. Te vas a tragar tus palabras. ¿Cuándo qué pasó? ¿A dónde vas? Voy a arreglar un asunto. ¿Ves por qué te digo que no le digas nada? ¿Y cómo lo voy a ocultar? ¿Se va a ir notando más? Eso déjamelo a mí. Tú calladita. Mi papá me quiere mucho y sé que me va a apoyar. Sí, claro. Nos va a apoyar, pero contra la pared. Nos puede sacar a patadas y a tía mía de esta casa. Y además, es capaz de ir a matar al muchachito ese, al padre de la criatura. Soni, nos tenemos que escapar. No, pero ¿a dónde? ¿Qué vamos a hacer? Acabo de hablar con mi papá, dice que nos apoya. Nos vamos a ir a Atlanta de mojados. ¿Y el bebé? Por eso, que nazca ya y quise a gringo. Dejar todo, ¿qué le digo a mamá? A ver, Soni, ¿realmente quieres tener a este bebé? Sí, sí quiero. Yo también. Entonces, vas a tu casa, le dices a tu mamá que te vas a quedar con una amiga, agarras ropa y yo paso por ti. No sé, mira, es que no quiero mentirle a mi mamá. Soni, es eso, nos quítame al bebé. A ver, permítame decirles que mentir nunca es el camino. Es una mentira piadosa, don Tomás. Una mentira piadosa no deja de ser eso, sigue siendo mentira. Don Tomás, yo no quiero mentirle a mamá, pero no me deja otra opción, yo solo quiero, no sé, hacer mis cosas. lo que quieres es vivir tu vida porque tu mamá no te comprende. Pues lo único que no hace. Lo único que te digo es que pienses esto, más vale una amarga verdad que una dulce mentira. Es que una mentira lleva a otra y a otra y a otra y no terminan. Está bien, gracias por su consejo, don Tomás. Se los regalo. Si necesitan algo más, estoy a la orden. Gracias. Mira, voy a llegar a la casa y voy a hablar con mi papá. Estoy segura que él sí me va a entender. Pues ojalá que sí. Pero si no te entienden me avisas y voy por ti, ¿ok? Tranquila. Pa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿tienes un momento? ¿Puedo hablar contigo? Mira, ahorita no es buen momento, mi cielo, ¿sí? De verdad. Es que es algo urgente. Es que tengo un problema muy grande en la plataforma, mi amor. Pero a ver, ¿qué necesitas? Pídele dinero a tu mamá, ¿sí? No, no, la nena no necesita nada, mi amor. Yo me encargo. Es que sucedió un problema en la plataforma, me adelantaron la salida y voy a estar seis meses ahí y no sé ni qué va a ser. ¿Y cuándo te vas? La camioneta pasa por mí en dos horas. Apenas me da tiempo de comer, ¿sí? Bueno. Sí, 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 claro. Agradece, de la que te salvé. Déjame hablar con él. Bueno, ¿qué te pasa? Que no estás viendo los problemas que tiene, ni loca te dejo. Además, el hecho de que se va a la plataforma es el tiempo perfecto para que nosotros nos vayamos a casa de tu tía, tengas al bebé y lo desaparezcamos. ¿Puedes dejar de decir las cosas así? Ay, bueno, que lo dejemos en el DIF. Ay, bendito sea Dios, ya se fue tu papá y no sospecha nada. Ese viajecito nos cayó de perlas y ya no vamos a tener que estar dando explicaciones. Estás exagerando todo. Si le hubiéramos dicho a mi papá... A ver, a ver, no seas necia. El domingo nos vamos a ir a casa de tu tía y punto. Y pobre de ti si le escribes algo a tu papá. ¿Y si me pregunta? Ay, pues le dices que vamos a ir a cuidar a tu tía por lo de su cáncer. Mi tía no tiene cáncer. Pues le dices eso y ya. Más vale una amarga verdad que una dulce mentira. ¿Y eso que es un bicho de don Tomás o qué? Sí. Y mira que te queda muy bien porque me estás haciendo mentirle a mi papá y por cada mentira que dices agregas otra y otra y otra. Pues te aguantas porque todo esto es gracias a tu chistecito. Y ya te duermes.